Y vamos a bailar bonito, se llama El son de los periquitos Que me suenen, que me suenen para ellas y ellos Échale humo para que se vayan estos sacudos, dime Para el nombre de los huevitos El son de los dones Hoy está de viernes para acá viejo Compas chavito, saludantes a todos los botaneros de esa hermosa noche Mi amigo, producciones dulces que andan por ahí haciendo tu presencia El de los huevitos, chiquititos, chiquititos A ti no, chucho Que me suene bonito Se llama los periquitos ¡Vueviendo chofecha! ¡Viva! 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 Para mi amigo Omar Ramírez Y que me suene bonito, 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 bonito Se llama el son de los diablos Los diablos, 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 diablos ¡Báilate! 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 Y para que le siga Bailando y zapateando en la pista Mi gente del Arenal Báilele Báilele bonito Que se llama Pregunta de Dios Zapataya de Paisana Baila, baila, baila Semita Y con esa nos vamos Que se vea bonito Que revoluciona en agua Y nos vemos Y nos vemos Mi gente vamos a una pausa Y regresamos Se quedan con la mini flota Somos Talento de Pueblo Y nos vemos Y nos vemos